Iván de Pineda, todo esto y mucho más, ¿estás con la número one también? Estamos con la number one, exactamente, con la número one. Ay, chica, llegó Susana. Susana. No, qué espectacular que está Susana. Hermosa. Gracias, amoroso. Los dos siempre tienen mucho éxito. Los chicos están locos con ese programa, todos. No, los míos, que ya son grandes. ¿Vas a venir a participar? No, eso no, pero para verlo me encanta, me encanta. Susana que está de estreno, no sabe lo que fue, no puedo contar nada, porque ya se empezaron a correr un poquito las cosas que pasaron. ¿Lo viste en el skate? ¿Qué sabe todo? Primero estás espléndida, ¿me podés explicar? ¿Qué? Este vestidazo. Bueno, es un vestido azul igual que la alfombra. Compose con la alfombra. Y es de Alexander McQueen. Es espectacular. Demasiado top suit. Ah, bueno, pero viste, tenía que venir hace mucho. Pero, por supuesto. Hace cuatro años que no hago televisión. No sé por qué estoy acá, no estoy nominada a nada. Pero vuelve Susana Jiménez a la televisión. Sí, 15 de septiembre. Ah, no. Va a ser espectacular. Domingo, él estuvo. Este domingo, ¿eh? Atención. Pero si lo están diciendo cada cinco minutos, ya. ¿Y la primera invitada también se espolio? ¿Está o no? No, no. No digamos nada, nada. Sí. Pero, verdad, ¿y sabes qué? ¿Sabes qué? 100 millones de pesos en juego en un programa de Susana. Olídate. Sí. Lo iba a decir, era lo único que no se había dicho. Pero bueno. Nosotros se nos damos. El spoiler, ahí está. Ya está. Le spoileé la sorpresa a Susana. No, pero de verdad va a ser una cosa muy buena. Este, un juego fabuloso de... Y también pueden sacar los 100 millones, pero si sacan, dan vuelta a las ulas a la ná. Nos vamos a anotar con la china. Yo me voy a anotar. Nos vamos a anotar, china. Yo te desvalijo, Susana. Son todo de plata. Esasco todo lo que tenés ahí adentro. Me parece bien, me parece bien. ¿Y la gente en casa también puede participar? Margarita. A Cris. Vení, Cris. ¡Ay, Cris! Pero por favor. Este crossover, Cris Morena y Susana Jiménez. Sí, pero por favor. Dos eminencias de salud, gente. No, dos estrellas. No, hola, Cris. Me vuelvo, Lola. Así que nosotros nos vamos a ir, pero nos vamos a dejar en las mejores manos de este stream. Ya llega Sol Ulloa, Sabri Cortés y... ¡Lolo Poggio! Y Lolo Poggio. Y nosotros seguimos un poquito desde afuera. Es un placer para nosotras haber hecho esta transmisión en equipo. Es hermoso, la verdad. En equipo. Compartir. Bueno, seguimos con el Martín Fierro, entonces. Me cantó. Son las estrellas del futuro. Sí, por supuesto. Pero de seguro. Futuro inmediato. El presente. El presente. El presente continuo. Sí, tenemos series ahora, por lo menos, para ver. Y espectacular porque dentro de poco, Margarita, en la pantalla de Telefe, vuelve la ficción y vuelve este tipo de ficción que es maravillosa. O sea que nos ha hecho soñar. ¿Vos contaste ya el día que volvías? No, no dije nada, no. No, 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 no. No nos veíamos. Y estamos en la gran fiesta de la televisión, que es importante, ¿no? También festejar. Sí, es verdad. Pero es súper lindo festejar y más cuando venís a encontrarte con gente querida y es una besa al año. De eso se trata mucho. Por lo menos yo no estoy nominada para nada porque hace cuatro años que no hago la tele. Pero bueno, yo tengo un premio alucinante. No, yo vengo a apoyar a mis compañeros, o sea, a aplaudir a quien más me gusta. Pero sobre todo también, de alguna manera u otra, cuando te transformás en una figura tan icónica de la televisión. ¿Qué es eso? No, y vos también crees lo que significa venir y participar de esta fiesta porque toda la familia de la tele se junta, ¿no? Dios mío, claro. No solo si estás más allá de las nominaciones. No, nos juntamos todos los canales, nos juntamos los actores, los que no son actores, todos. Sí, sí, colados también. Siempre, sí. No siempre, pero aparte hoy las dos tienen un momento especial, un adelanto del programa de Susana. Que ya había alguna cosa. Es una barbaridad tu programa. Y vos vas a tener una mención especial, un homenaje también, ¿eh? Ojo, tenés sorpresa. Ah, y yo laburo acá. Atención, chicas, una cosa, porque ya empieza la ceremonia de...